Suban el volumen, descuarticen el sonido, se acabó el verano, este invierno es mío. Yo soy septiembre volviendo inoportuno, quítate las chanclas, es tres, dos, uno, sin calcular respuestas, cada vez más, movidas a cuestas, cada vez más, yo la solución, y aunque feliz, triste es la generación. A veces rompo enlaces que me unen con la tierra, y me escondo en equipajes que se pierden por la guerra de mi mente, busco el brillo y soy consciente, de que esa gente no lo puede entender. A veces toca mejor perder, sé que siempre sabe y se equivoca, a veces toca ganar y entras caer, pero sé que como el pez, si mueres por la boca. 2006, crema, suena gordo, septiembre, escucha.